Hola seguidores de Ciudad al Día, bueno les hemos estado comentando, hemos estado siguiendo paso a paso el desarrollo de nuestros atletas en Cali y hoy tenemos el gusto y el placer de poder compartir con alguien que ya ha estado con nosotros pero que se ha tomado un tiempito antes de su participación para comentarnos cómo se desarrolla la situación en Cali cómo ha estado su preparación y por supuesto pues cuáles son los ánimos ya de cara a la competencia David Hurtado se encuentra con nosotros en estos momentos desde Cali David, bienvenido, qué gusto poder saludarte Hola, ¿qué tal? Malena, qué gusto saludarte también, muchísimas gracias por la invitación Te cuento que aquí ya nosotros podemos respirar ese aire competitivo, ¿no? Nosotros el día de mañana tenemos nuestra participación, en mi caso David Hurtado y Gonzalo Agustán vamos a representar Ecuador en los 20 mil metros marcha entonces por el momento ya estamos en el hotel descansando llegamos acá a Cali el día 16 de noviembre hicimos una base de entrenamiento para acoplarnos al calor y las condiciones climáticas pero bueno, por el momento te puedo decir que las condiciones climáticas han sido muy variables hemos tenido lluvia, hemos tenido sol y ha bajado bastante la temperatura con las lluvias pero se ha incrementado la humedad ha sido muy positivo el poder estar acá con anticipación para que nosotros podamos sobre todo ir pensando en la posible estrategia de competencia que se puede realizar no solamente yo en lo personal, sino también con mi compañero de equipo que es Gonzalo Agustán entonces eso es lo que te puedo comentar de entrada sobre estos Juegos de Cali buenísimo, bueno, justamente la importancia de un aclimatamiento por así decirlo, antes de la competencia es la estrategia también que se suele buscar para no ir dos días antes de la competencia y bueno, no saber qué nos espera recuerden que también son ciudades diferentes, climas diferentes David va de Quito a altura a Cali así que hay siempre ese cambio David cuéntanos, bueno, la preparación no viene desde hace 15 días sino que viene desde mucho antes había en mente desde antes esta participación en los Juegos Panamericanos tú volviste de Tokio ya con vista a París 2024 sí precisamente nosotros ya teníamos prevista la participación de estos Juegos Panamericanos pero se había desplazado la fecha entonces después del regreso de los Juegos Olímpicos yo tuve 15 días de vacaciones y empecé la temporada general prácticamente el objetivo de Javier Cayambe que es mi entrenador su objetivo en la preparación es poder llegar al mejor pico de forma para el año 2022 tenemos dos campeonatos del mundo uno que va a ser en Oman en el mes de marzo y el otro que va a ser en Oregon, Estados Unidos en el mes de agosto entonces se puede decir que esta competencia de Cali es parte del proceso para lo que se viene en el 2022 entonces como parte del proceso nosotros terminamos la etapa general empezamos la etapa especial y esta competencia se puede decir que la planificó de esta manera quizás no estamos al 100% en condiciones físicas pero el objetivo principal será llegar bien a estos dos campeonatos mundiales que tenemos para el 2022 y claro, lo que ahora nosotros estamos viendo es hacer la mejor preparación posible para llegar bien en las mejores condiciones hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 ahora estamos viendo que las competencias que se nos vienen la mayoría de competencias que vamos a tener presentes vamos a tener condiciones climáticas fuertes me refiero superiores a los 25 grados centígrados con aproximadamente el 80, 85% de humedad que como tú lo decías antes yo soy de la ciudad de Quito vivo ahí, entreno ahí y es complejo para nosotros poder es complejo para nosotros quizás ir a una competencia que tenga condiciones climáticas extremas entonces lo que nosotros estamos buscando también es hacer bastantes bases de entrenamiento y poder aclimatarnos y acoplarnos para la competencia David, bueno ya personalmente más allá del ámbito físico personalmente, ¿cómo te encuentras tú ya de cara a la competencia y cómo ves también el nivel competitivo? Pues anímicamente pues estamos muy felices de volvernos a poner la camiseta de Ecuador de estar presente en un evento en este caso los primeros Juegos Panamericanos en la categoría Sub-23 es realmente muy emocionante poder ser uno de los primeros deportistas en competir en esta categoría les puedo decir que el ámbito social se disfruta bastantísimo el contacto con otros deportistas no solamente de nuestras disciplinas sino con los otros deportes que están también en este evento y creo que eso le da un toque especial yo todos los días voy actualizando las redes sociales y me aparecen en cada momento las notificaciones de todos los logros de mis otros compañeros deportistas que obtienen diplomas que obtienen medallas y eso también es muy emotivo para poder decir uy, a mí ya me gustaría poder competir y quizás entregarle el mejor logro a mi país para el día de mañana creo que estamos preparados físicamente estamos preparados psicológicamente que es lo más importante y vamos a pararnos en la línea de partida y como siempre lo hacemos disfrutar de cada kilómetro de principio a fin eso es lo que vamos a hacer tenemos en cuenta que los rivales más fuertes están acá es el guatemalteco que tiene una marca de una hora veinte minutos cuarenta y tres segundos es el es el brasileño que tiene una marca de una hora veinte minutos cincuenta y dos segundos perdón, cuarenta y nueve segundos que también estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos no descartemos también la posibilidad de otros atletas que puedan que puedan estar también dentro del pelotón nuestro mi compañero de 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 fórmula Gonzalo Gustán que también está está en este evento y pues otro deportista más puede salir de por medio esos son los deportistas más fuertes que tenemos para este evento pero creemos que va a ser una competencia muy fuerte sobre todo por las condiciones climáticas que debemos de ser muy estratégicos no va a ser una competencia rápida va a ser una competencia de de mucha estrategia los deportistas que 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 saben controlar las condiciones creo que ellos tendrán un un mayor desenvolvimiento durante la trayectoria de los 20 kilómetros buenísimo David qué bonito poder escuchar tu motivación para mañana y eso también nos nos prende a todos para estar pendientes no te queremos molestar más porque sabemos que los tiempos son limitados y que bueno hay que estar calmados hay que descansar para mañana hay que concentrarse te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempito de un día previo cuando sabemos que no das entrevistas un día previo que te hayas tomado 10 minutos para nosotros nosotros te mandamos la verdad los mejores deseos ojalá podamos cantar el himno nacional mañana no mentira que no sea presión disfrútalo muchísimo porque para eso son los juegos más que todo cuando se empieza un camino olímpico eso es lo bonito del olimpismo el compartir el vivir la experiencia así que disfrútalo vívelo y bueno ya mañana veremos los resultados que sean cual sea desde ya eres campeón así que te mandamos un abrazo los mejores éxitos para ti y muchas gracias por acompañarnos hoy a ustedes totalmente agradecidos por siempre estar pendiente de nuestra participación de la participación también de de todos mis compañeros que estamos acá entregándolo todo por Ecuador mañana Dios mediante segundo día especial y estaremos espero verlos en una próxima ocasión les mando también un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.